Si siempre se te olvidan los cuadernos por tener tu horario escolar así, no lo sigas haciendo. Mejor, en una hoja comenzaremos a hacer la forma del horario, dejando un ligero espacio del lado derecho y agregando una celda extra en la parte de arriba para el título, para luego reposarlo con pluma o plumón negro. A excepción de las líneas de la derecha, te debe quedar algo más o menos así. Después, en esas líneas que dejamos sin marcar, haremos triángulos en la parte de arriba. Y del lado contrario, completaremos con dibujos como rayitas o estos medios círculos. Y ahora son como lápices. Cuando se vea, sí, comenzaremos a darle color. Tomarás tu amarillo pollito más chido y comenzaremos a pintar la parte de arriba y para las de abajo, yo te recomiendo que solo hagas un contorno. Agrega color naranja para darle ese plus. Y en este lápiz de arriba escribiremos el título. Llenalo con las materias y los horarios y por último, toma tus marcatextos favoritos. Marcaremos cada materia de un color diferente para que te sea más fácil identificarlo. Y listo, ya tienes un horario para no volver a olvidar lo que te toca.